Dominica Networks presenta Notigusto, ahora en el gusto de las doce, noticias. Jumbo Megacentro, este programa el gusto de las doce, vamos a estar en Jumbo Megacentro mañana viernes, usted tiene que estar por allá también aprovechando todas estas ofertas que tiene Jumbo para ti en este Black Friday Jumbo y vamos a estar el programa el gusto de las doce, usted puede ir, compartir con nosotros y allá vamos a estar dándole bueno pues el entretenimiento desde Jumbo Megacentro. Pero vámonos con las noticias, Dolphi Peláez. Señores, atiendan esto, no hay razón para que agentes de la policía se dediquen al macuteo, esto lo dice Eduardo Alberto Ten, dice que él no está dispuesto a someter, el que no está dispuesto a someterse a la disciplina de la policía, que pida su baja. Asimismo, aunque los agentes de policía ganen poco, como ha reconocido el presidente Luis Aminader, no es una razón para que se dediquen al macuteo, así informó el director de esta institución Eduardo Alberto Ten, eso lo de los bajos salarios no es un pretexto para macutear, el que no esté dispuesto a someterse a esta disciplina, que pida su baja. Y bueno, de acuerdo con un comunicado del Ministerio de Interior y Policía, Ten recordó que en otras ocasiones ha tenido que intervenir La Vega para imponer el orden que ahora lo estaba haciendo desde la dirección general de esta institución. Estamos comprometidos con darle a La Vega todo el apoyo que será necesario para recuperar los espacios y que la gente pueda vivir en paz. Gracias. Señores, esto fue porque se implementó en La Vega Mi País, seguro en este primer trimestre del 2022 va a comenzar, así que vamos a ver la respuesta que va a traer esto, porque hay muchos comentarios al respecto. Y es que dicen, bueno, que al policía está bien que no macutee, pero que deben de darle alguna forma de que ellos puedan trabajar para ellos poder compensar el salario, porque es verdad que gana muy poco para poder mantener una familia que a veces es muy número. Es el problema que, de hecho, el presidente Luis Abinader ha asumido este reto de reformar la policía y de ponerle sueldos dignos para que puedan sustentar su familia y no tengan que acudir al macuteo, a la pedidera y demás cosas que ya todos conocemos, que esta institución ha adolecido toda la vida, siempre ha tenido ese problema. Yo entiendo, yo entiendo lo que dice el director de la policía, pero el director de la policía está bien, pero un cabo no está bien, vamos a hablar los días, vamos a hablar los días, vamos a hablar los días. Buenas, 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 buenas tardes. Hola. Sí, buen día. Buen día. Adelante, hermano. Sí, ¿es en vivo? Sí, sí, estamos en vivo, hermano. Ok, muchas gracias por aceptar mi llamada. No, le estoy hablando de aquí, le escribí al Gómez, Florida. Ah, un placer. Adelante, estamos aquí escuchándolo. Para decirle que empecé a verlo, no sabían ustedes, hasta ahora que estoy aquí en casa, una semana, y un buen programa. Y nada, para darle mucha suerte, que le vaya siempre muy bien, y muchas bendiciones. Y soy Faru, número uno de 12 pedazos, ya que yo seguía a su papá. Ah, claro. Muchísimas gracias, un abrazo, y gracias por su sintonía. Gracias. Y quiero dar un saludo a la gente, quiero dar un saludo a la gente de aquí de Clearwater, solamente también en Nueva York, también por aquí estamos nosotros. Claro, claro, no, pues arranque y envíe su saludo ahí a quien usted quiera. No, no, solamente la... Que nosotros, nosotros le mandamos un abrazo a todas las personas de Clearwater, Florida, ¿verdad? Gracias, gracias. Que están con nosotros en sintonía, invitamos a que se sumen más, porque la comunidad de Estados Unidos, la verdad que siempre ha estado dándolo todo un buen espaldarazo para nuestro programa. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. También a su orden por aquí. Señores, ahí están nuestros oyentes de Estados Unidos. ¿De dónde fue que le llamó? De Clearwater, Florida. ¿De dónde? Clearwater. ¿Agua clara? Sí, sí. Dilo tú ahora. Clearwater en Florida. Water. Water. Clearwater. Clearwater. Más o menos está bien. Está bien, está bien, hermano, tú sales, tú sales a flote. Seguimos con la noticia. Entonces, tú decías... Nada, lo que yo decía era que yo entiendo, ellos son policías, y de una u otra forma es entrar en delinquir. Y cuando tú comienzas chiquita, bueno, pues un poquito más grande no importa, hasta cuando tú vienes a ver, ya tú tienes un policía dentro de este cuerpo, que es un delincuente. ¿Y cómo comenzó con el simple macuteo? Hay que buscarle la forma, hay que buscarle la vuelta, y eso es algo ya más de Estado, que lo tiene que hacer el presidente, y cuatro, y buscarle la facilidad. Yo siempre he dicho que hay tres profesiones aquí en el país que no pagan bien, que son sumamente importantes, como la policía, los médicos, y los profesores. O sea, los profesores que están educando a la juventud, entonces le pagan mal, no quieren educar, o hacen lo que sean. Los médicos que a veces no quieren atender porque no pueden, no ganan suficiente dinero, y la policía tiene que recurrir al macuteo, porque no... y los bomberos. Aquí nosotros debemos de hacer un trabajo, primero dentro de la institución, y luego de relaciones públicas en cuanto a los cuerpos que han traído en el país. Pero fuerte. ¿Por qué? Porque aquí no te da prestigio ser policía o ser militar. En Estados Unidos te dicen, ¿qué hace tu hijo? Te dicen, no, él pertenece al Army. ¡Oh! ¡Wow! No, mi hijo es policía en la ciudad de Nueva York. ¡Oh! Ah, pero aquí no te da prestigio tú decir, no, mírales sargento a la Fuerza Aérea. No, mírales, él es policía. Aquí hay gente que yo he escuchado y dicen, ah, no, pero tú lo que eres bombero. ¿Oye? Sí, sí, sí. ¿Cómo entiendes? Entonces, aquí hay que hacer un trabajo, primero dentro de las instituciones, y aquí, aunque todo el que ha pasado por ella se siente orgulloso, te lo digo porque yo pertenecí seis años al ejército y me sentí orgulloso de haber pertenecido al ejército, pero que sabemos que no es lo mismo que cuando aquí hay gente que le dicen, métete a la policía porque ya no encuentra más nada que hacer. Sí, sí, sí. Que aquí tú no creces con una mentalidad de que yo quiero ser un policía cuando sea grande, de que yo quiero ser un buen policía, que tú no tienes eso como que, mira, yo voy a ir a la academia, yo voy a, no digo que sea la mayoría, pero pasa en el mayor de los casos, que es como que, bueno, él se metió a la policía y ahora vamos a ver. Sí, para tener un cargo o un sueldito que sabe que es seguro. Y no tan solo eso, está desacreditada, está desacreditada en este momento, yo creo que se le están viendo la medida de coerción al caso de Coral 5G, que cogieron todo, pero según la fatalidad. Sí, pero fue 5G. Pero en este momento hay, estamos hablando de altos militares, que ese dinero que se supone que va para estos cuerpos castrenses, pues fue desviado para ser, para ser parte de su bolsillo, de su patrimonio. Entonces hay que hacer un trabajo fino en eso, no tan solo para que se dignifique el salario, sino para que esta imagen de corrupción se acabe en este país. Bueno, adelante con las demás noticias, muy bien. Muy buen tema, yo creo que eso es algo que el país entero debería ponerle atención. Muy buen tema eso. Adelante, Samantha. Al menos siete personas fallecidas y 22 rescatadas al sozovar una yola cargada de personas que pretendían llegar ilegalmente a Puerto Rico. La Armada de República Dominicana informó que en la madrugada de hoy desplegó una operación de búsqueda y rescate en las costas comprendidas entre Miches y Celedonio, zona este del país, tras una alerta de viaje ilegal vía marítima. La Armada comunica, con pesar que también han sido rescatados siete cuerpos sin vidas en el área de búsqueda y rescate. Equipos de la unidad de rescate, buzos y personal de la guardacostas se encuentran activamente buscando en el área para salvar vidas y evitar más pérdidas humanas. Muy lamentable, muy lamentable. Ya, muy increíble. Yo pensé que eso había cesado ya. Exactamente. Yo pensamos lo mismo, de verdad que sí. Lo que pasa es que no se encontraban, pero la gente se sigue yendo en yola. Es importante que vean que en realidad están enfrentando un riesgo de perder su vida. Los familiares no apoyan eso. Se ve de aquí para allá y de allá para acá también. ¿De allá para acá? Ay, muchachos, hace un tiempecito. Muy lamentable. Adelante, ñoño, y con la noticia. Bueno, señores, tenemos que la vicepresidenta Raquel Peña revela que faltan 438 mil personas por vacunarse para completar el 70%. Esta declaración la dio en una rueda de prensa ayer, donde el presidente estuvo en Bonao ayer. ¿En Bonao? En Bonao, dando una... Dando... Tú sabes que a mi hija no le gusta decir Bonao, ella dice que está mal dicho, que ella dice Monseñor Novel. Monseñor Novel. Ok. Pero tú sabes que Bonao está dentro de él. El presidente donde anunció muchas importantes obras de Bonao estaba... Que el Torito muchas veces lo ha dicho. Allá la vicepresidenta dio a conocer este dato, interesantísimo. Y justo, y justo, y justo oigan esto, Bonao es uno de los pueblos que más cantidades de personas faltan por vacunarse. ¿Qué? Eso es así, eso es así. Y yo quiero repetir, señores, ¿qué más ustedes están esperando? Son billones y billones de seres humanos que ya se vacunaron con todas las vacunas que hay. Con todas. Los que están corriendo el riego son ustedes. Ustedes querían que nosotros fuéramos los conejillos de Inda, ya lo fuimos. Dejen de investigar, que no hay más que investigar y de inventarnos. Que mi doctor, mi neumólogo me dijo que yo no me puedo vacunar. Eso es mentira porque a ti no te va a dar nada cuando tú te vacunes. Entonces, hay pueblos, Dolphi Peláez, que hay una legión de religiosos que han puesto en la cabeza de algunos de ellos asunto de un chip, de un anticristo. Sí, sí, diga que eso, diga que eso, diga que estamos, que estamos, que estamos, diga que mira, no se burlen, no se burlen, no se burlen. Por favor, porque a uno le duele. Me duele que la gente todavía está en esto. Que manipulen la mente de las personas simplemente por la ignorancia. Me da mucho pique. Bueno. Antes, vamos a terminar con esto de irnos, para que no haga crisis. Voy a llorar, güey. Luego de la pausa, yo quiero venir con algo alusivo a esto, porque el misterio de la lotería irlandesa, tenemos esa llamada, buenas. Buenas tardes. Buenas tardes, equipo. Por propósito del tema de la vacuna, ustedes estuvieron aquí hace muy poco. Ustedes notaron con el nivel de normalidad que se está viviendo en los Estados Unidos. Claro. Y eso que todavía hay dos, tres, que están, qué sé yo qué, medio negados. Pero hay más de un 70% que ha sido vacunado. Ahora mismo, incluso estoy en el estado de la Florida. Y por aquí, por aquí no se siente ya. O sea, se vive en un estado de normalidad. Es que eso da mucha paz. Ah, ya no usan ni macarilla. En Florida andan en Rulag hace rato. En Florida andan desde... Aquí hace rato. Desde de siempre. Desde marzo, desde marzo, la gente anda a Rulag. Es que se vaya a morir, que se mueran, que me importa. Pero allá, en todos lados, nos pedían siempre... Yo viví en verano, andaba con una. Y yo sentía vergüenza. Ahí me miraba a la gente raro. Y este... No, allá, si tú andas con macarilla, tú estás contagiado. Exacto. Pero lo que dice Dolce es muy cierto. Él está creyendo cosas. O por lo menos, vamos a tratar de llegar al 75, al 80%. Y ese 20%, nada. Cuando ellos terminan de fuñirse, entonces después estarán buscando. Pero la vacunación en, ¿cómo se dice? Manada, es lo más importante para que puedan... Yo creo que la presidencia lo dijo recientemente. Si llegamos al 70%, vamos a abrir el país full. No, la mascarilla sea opcional. Claro. Bueno. Vamos a seguir empujando a la gente que siga en eso para que estemos heavy como estamos aquí. Está bien. Heavy y Rulay, gracias. Sí, sí, el tipo vino reflexivo. Lleva dos mensajes buenos. Así cualquiera. Dos mensajes como tal. Como tal ahora mismo. Manda foto, manda foto. No, ahora no, ahora no puede. Ahora no, ahorita, cuando salga. Ah, ok, está bien. Ahora no puede. Ha contado dos mensajes muy buenos. Bueno, señores, vámonos a una pausa. Al regreso vengo con esta noticia. Y es que hay un misterio en la lotería irlandesa. ¿Qué pasa? No tiene ganadores desde junio. Nadie gana. ¿Cómo? Y aquí las que hayan se sacado en diario. Vámonos, vámonos. El gusto. El gusto de las doce.